Hola amigos, mi nombre es Vanessa, para los que no me conocen y como ven en el día de hoy, volvemos con los globos burbujas de boca ancha con este lindo diseño para día del padre así que quédense aquí en este vídeo porque les voy a enseñar cómo inflarlos, dónde comprarlos y dejarles saber cuánto tiempo duran inflados recuerden seguirme en Instagram y Facebook, me encuentran como VanessaBB28 vamos a comenzar, por favor no se vayan y quédense conmigo y bueno amigos, voy a comenzar haciendo una caja redonda aquí tengo este círculo de cartón que mide 15 centímetros de diámetro también tengo la silueta en tono dorado y aquí tengo este rectángulo, su altura es de 12 centímetros la cual voy a pegar alrededor del círculo y bueno amigos, ahora voy a empezar a pegar con silicona caliente alrededor la cartulina dorada recuerden que si no tienen una caja hecha pueden siempre tener la opción de hacerlas con cartulina y cartón realmente son materiales muy accesibles y yo como no tenía una caja pues decidí hacerla esta cartulina me encantó, la compré en Dollar Tree fui por más pero ya estaban agotadas espero que ustedes puedan encontrarlas quiero decirles que por favor tengan cuidado al pegar que sea un trabajo muy limpio que no se les ensucie para que se vea muy estético aquí voy a cortar un poquito porque quedó esta parte muy alta la voy a emparejar y ahora sí voy a tomar este papel de seda que yo compro en Marshalls a veces en TJ Maxx son paquetes muy económicos y vienen papeles muy bonitos este pliego lo voy a doblar a la mitad lo voy a cortar y luego lo voy a doblar para obtener cuatro partes del papel paquete que compré de papel de seda vino este tono dorado hermoso vean esta combinación me gusta mucho y ahora voy a unir los dos y voy a doblar de esta forma doblo la segunda y luego la tercera y ahora lo voy a aplicar silicona caliente y voy a empezar a pegar en la caja mientras voy pegando los invito a que vean todos los videos con las ideas para Día del Padre por favor comenten, compartan y recuerden enviarme sus fotos en mi cuenta de Instagram para compartirlas vean que bonita se ve la caja me gusta mucho vamos a pasar ahora a pegarle en la parte de abajo esta cinta de tela como ven lo pueden hacer con silicona caliente y bueno ahora voy a poner a un lado la caja para empezar a trabajar con el globo burbuja aquí tengo mi globo burbuja de 24 pulgadas tiene dos válvulas voy a estirarlo alrededor de esta forma un poco fuerte pero también con mucho cuidado para que no se vaya a dañar para las personas que están interesadas en estos globo burbujas y que están dentro de los Estados Unidos yo los estoy vendiendo contáctenme les voy a dejar la información de mi WhatsApp en la cajita de descripción de este video y bueno amigos ahora le voy a meter papel picado este tutorial ya se los enseñé a hacer anteriormente les voy a compartir el enlace en la cajita de descripción por si no lo han visto aquí le estoy recogiendo un poco la boca del globo para poder ingresar con mejor facilidad ahora sí le voy a meter todo lo que tengo aquí tengo esos dulces que compré en Dollar Tree son deliciosos vienen con tajín y tienen un sabor espectacular aquí le voy a meter chocolaticos ya ustedes si tienen estos globos pueden meterle lo que quieran suéter, dinero, gorra yo le voy a meter también este lindo peluche que me lo trajeron de Colombia y se usa mucho allá en las anchetas o en los arreglos este peluche de la película Up y bueno aquí lo estoy metiendo con mucho cuidado es un peluche mediano y creo que la medida está perfecta para este tamaño del globo ya no le voy a meter más nada porque realmente no lo quiero llenar tanto y ahora sí voy a tratar de amarrarlo como va la forma del círculo recuerden meter un pedazo de nylon que no quede todo en nylon estirado hacia afuera porque luego el peluche va a quedar muy arriba entonces asegúrense de que por supuesto queda afuera pero que también quede la mitad del nylon adentro ahora aquí estoy amarrando muy bien con un globo 260 muy bien eso sí tienen que hacerlo darle varios nudos y en la parte de arriba ustedes pueden tener la opción también de sellar el globo sellarlo con la máquina selladora yo no lo voy a hacer simplemente aquí le voy a dar un nudo de esta forma es un poquito complicado pero yo estoy segura que ustedes lo van a poder realizar voy a estirar muy bien y ahora sí voy a empezar a inflar este globo por la otra válvula voy a inflarlo con mi inflador manual si ustedes tienen uno eléctrico está muy bien ya esto es opcional y bueno mientras lo voy inflando espero que ustedes puedan realmente realizar arreglos con estos globos porque se les hace mucho más fácil que cortarlos de la otra manera que les he enseñado anteriormente también les voy a dejar saber cuánto tiempo me duró inflado este globo así que estén pendientes hasta el final porque les voy a dejar saber la verdad de cuánto tiempo dura inflado un arreglo así me lo inflé en este tamaño y lo amarré le di un nudo bien fuerte ahora vuelvo a la caja voy a aplanar un poco el papel y ahora sí amigos voy a poner el globo burbuja dentro de la caja también le pueden picar papelito meterles más chocolates como les digo este arreglo me gusta porque pueden hacer muchas cosas creativas con él y ahora con la cinta de tela voy a amarrar en la parte de arriba arreglar la cinta de tela ahora aquí con este globo dividido en cuatro y la parte sobrante del globo 260 con el cual amarré el globo burbuja voy a cruzarlo alrededor para que quede bien puesto este globo dividido luego la parte de abajo voy a pegar un poco los papeles hacia arriba como ven de esta forma ya esto es opcional lo estoy haciendo porque le voy a pegar un sticker como ven a la caja y quiero que se alcance a ver muy bien el mensaje entonces por eso decidí pegar un poco el papel al globo burbuja vean que bonito se ve este arreglo dedicado el día del padre muchas bendiciones para los papitos si me están siguiendo los que son padres muchas bendiciones para ustedes y su familia y bueno recuerden comentar dejarme saber si les ha gustado este arreglo después de un tiempo determinado los cuales fueron 24 horas este arreglo se fue desinflando poco a poco vean aquí está la imagen me gusta mucho el tiempo porque a la final amigos la persona quiere sacar su detalle así que le da tiempo de tomarse las fotos de mostrarlo así que cuando vayan a ofrecer un arreglo con globo burbuja dejen saber de 6 a 8 horas puede quedar inflado totalmente a partir de allí se va desinflando para que no engañen a su cliente los quiero mucho bendiciones les mando muchos abrazos nos vemos muy pronto bye chau